Lo que está en debate en la Argentina es precisamente eso, aunque a veces lo aflore con toda claridad. La única persona que claramente explica qué está en debate en la Argentina es Cristina. No hay casi otra persona que no lo haga en el sentido abierto, masivo, multitudinario, pero yo no diga que no haya escrito materiales, etc. Pero en términos populares, en términos de comunicación, la única que lo necesita es. Y tiene muy clara la visión de cuál es la puja y la batalla política, económica y social que hay hoy en el país. Yo voy a tratar de hacer en no más de dos minutos una síntesis de lo que creo, es el modelo que está en marcha, el proyecto político de la sociedad que está en marcha y que a donde apunta a futuro, para luego hacer una apelación a que hagamos una integración mucho más activa a su difusión, a su análisis, a su enriquecimiento, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y digo, hagamos, estoy hablando de los actores sociales, los sujetos sociales que somos, no solo la organización que nos amalgama, sino nuestra tarea personal como individuos responsables en una sociedad que cambia. El proyecto es la principal expresión a nivel internacional de enfrentar al neoliberalismo en todas sus expresiones y al mismo tiempo en no encerrarse en una visión documática del presente y del futuro. Yo no leo otras visiones que hay en el mundo, por ejemplo, la griega de la oposición de la expirsa. Hay un proyecto, pero el proyecto tiene una gran dificultad y es que explica todo lo que pretende hacer como si fuera un dogma fijo y lo explica de tal modo que parece que si no se hace todo, si falta una sola pieza de ese andamiaje, el proyecto fracasa. Y tan maximalistamente lo pone en el escenario de la lucha interna griega, que marca su propio techo, yo creo que tiene en una sociedad como la delegada, el techo que tiene ahora. Es un proyecto en que pretende al mismo tiempo, sin marcar construcciones políticas que vayan avanzando en el tiempo para asegurarnos, proclama una sociedad nueva, transformada, modificada, revolucionaria, etc. Después casi no hay, está el proyecto francés de ahora que es muy tibio, tiene algunas características interesantes en el sentido de privilegiar el crecimiento y no el ajuste, pero es una respuesta a la puja interna que hay en la Unión Europea, no es una visión a futuro para la sociedad de desarrollo. Es un poco lo que hace Obama, bastante mala biografía en Estados Unidos, trata de algunos focos importantes de la lucha política, valorizarlo como demostración de su intento de cambio, pero no tiene un programa integrado para la sociedad norteamericana de aquí a 20 o 30 años. Debo decir, parece que fuera la humanidad, pero debo decir que el único proyecto que concita interés real es el argentino, y eso lo dicen los de acuerdo, no nosotros. Yo he visto un artículo para Página 12 que me han prometido publicarlo en estos días, en el Brasil, lo voy a repartir, en donde planteo que los únicos que juzgan con un criterio correcto lo que pasa en la Argentina de hoy no son los que están adentro, sino los que están afuera. Y hay una cita bastante extensa de personajes de muy distinto formación ideológica del centro de la izquierda que lo valorizan enormemente. Es un proyecto de transición, no es un proyecto en donde se dice vamos a llegar a la otra costa donde está el paraíso en cinco años. No, en absoluto. Es un proyecto que marca algunos criterios básicos que se privilegian en el modelo. El primer criterio básico es que todo lo que se hace es para mejorar la situación económica y social de los que menos tienen. En por ende, todo lo que se hace es para reforzar este giro social. Por ende, todo lo que se hace es para afirmar que la demanda interna debe fortalecerse en forma permanente. Eso no lo dice hoy en día en el mundo latinario. Me consta, lo puedo afirmar, hago un seguimiento de esa formulación. A partir de esa visión, a partir de esa visión a futuro, la de que todo el accionar de la política es la de modificar la tendencia histórica y de ponerse en una senda que no tenga retrocesos, que no admita retrocesos, que recubre cualquier intento de retroceso. Es que se construyen acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazo, no con una intencionalidad de código, no con un sistema de medidas puestas en el papel que no se cambian. Es una evolución permanente de decisiones que se van hilando y entretejiendo en función de la real relación de fuerzas que hay en la sociedad para los cambios, del panorama mundial que a veces limita y a veces favorece esa intencionalidad y de la capacidad de interpretar sobre qué estructuras internas conviene irse montando en el desarrollo temporal. Y para eso la Presidenta lo que hace es, además de formular esta transición hacia algo que no sabemos qué va a ser, no es la transición hacia el socialismo radical de los griegos, no es la transformación hacia una clase media un poco mejor ubicada que dice Obama, porque después toma medidas en contra de eso, o porque en realidad no le pide... permite tomar otras más a favor, sino en la transición a una sociedad que progresa, pero progresa al revés de lo que progresó siempre, progresa con mayor intensidad de abajo hacia arriba, progresa de modo tal que los que menos tienen son los que más avancen a mayor velocidad que los que más tienen. Esto que parece muy simple es tremendamente difícil, es tremendamente difícil para uno que se haya pasado la vida estudiando estas experiencias aquí en el mundo, porque hay que articular no solo el cambio económico y social, sino la estructura política. por eso la presidenta habla de unidad y organización, o sea, por eso trata de evitar referirse a un espacio que tiene límites, no tiene límites el espacio que ella marca, no está marcado ni por un movimiento político, ni por un conjunto de ideas patrocinadas por un sector, sino por el grado de adhesión que consiste en su convocatoria a seguir avanzando. Y por eso es tan importante, con estos cierros, es tan importante reconocer que en eso, como decía recién Pepe, el desafío que la sociedad, no me gusta hablar, la sociedad civil es un invento de los organismos internacionales, la estructura social, el tejido social, la organización de clases sociales, como se quiera llamar, el pueblo, el pueblo, fantástico, se organice, digamos, de abajo hacia arriba, no hay otra solución, no hay otra solución, y cualquiera que venga a querer torcer el rumbo se va a ir fagocitándose a sí mismo, si hay una fortaleza en la organización, nosotros, y con esto sí termino, estamos haciendo ese esfuerzo desde un modesto espacio barrial, estamos haciendo reuniones un poco, Alfredo recién contaba sus experiencias en el Gran Buenos Aires, yo puedo contar nuestras experiencias en Villacrespo y Chacarita, y vamos a avanzar cada vez más, queremos más gente que se ha ido agregando para exponer, y más lugares que nos convocan, y más organizaciones que nos apoyamos mutuamente, nadie encabeza nada, es horizontal, y entonces creo que ese es el desafío, comprender que el proceso es eso, es un movimiento, un movimiento, hay un hermoso libro que vio Carlos Matos, que se ha leído muy poco, el último ministro de Economía de El Salvador Allende, que estaba, lo confinaron a la isla Lawson, y para no moverse de angustia, es que era un libro, un libro que se llama Planificación de Situación, con fuerte tinte granciano, pero no lo cita nunca porque no se atrevía, plantea que hay que tener una gran visión a futuro, e ir avanzando con estrategias que se muevan desde el punto de vista táctico, siempre tratando de acumular fuerzas, siempre haciendo pasos que le garanticen su continuidad cuando tiene las fuerzas políticas y sociales que lo respalden. Y ese texto, aunque vale la pena si uno lo consigue leerlo, mata claramente el sentido de nuestra lucha de suerte.